¡Suscríbete! El viejo cíclope está bastante cabreado con Estados Unidos. Mientras perdemos el tiempo en Oriente Medio, los rusos y los chinos se ponen bien cómodos. Los políticos... quieren que pensemos que es algo ideológico. Eso es una patraña. Deme su móvil. Adelante. Minerales raros. Todo funciona con esas mierdas. ¿Quién controla todo? China. Mientras nuestras empresas besan el culo a China. La misteriosa red social Cordis Die ha propiciado manifestaciones simultáneas tanto en Irán como en Corea del Norte. Nunca ha sido visto. ¿Realmente quién es el líder de Cordis Die? Solo se le conoce como Ulises. Ulises. Y una mierda. El puto Raúl Menéndez. Capullo. Avise al J-Shock, pero estaban ocupados. La carrera de los drones había empezado. ¿En serio? ¿Van a construir un ejército basado en un mineral controlado al 100% por China? Necesito un trajo. Capullo. Dios. Tráigame un refresco de las enfermeras. Nada de esa mierda, Light. El mandatario chino está indignado por la filtración de Cordis Die, que dice que el ciberataque fue ordenado en secreto por la Casa Blanca. Con todas las cosas sucias que ha llevado a cabo nuestro gobierno, para una vez que son inocentes, nadie los cree. Se carga en la red de Cordis Die, dos días después. El director del FBI, Get Mother, vivo. Lo único que importa es lo que la gente cree. Y ahora mismo, mil millones de personas creen que Raúl Menéndez es su salvador. No lo es. Será mejor que se lo carguen enseguida, Ul. Ok, listo. Vamos a cargar a ese huevupucha. ¿Qué más? A esos que nos pagan. Menéndez tiene un puto ejército privado escondido aquí mismo. Cubanos. De élite. Tecnología de vanguardia. ¿Cuántos seguidores tiene Cordis Die ahora mismo? ¿Mil millones? Más bien dos mil millones. Que nunca creerán que su líder es un terrorista. Piensan que Menéndez es su salvador. A Cordis Die le espera un buen jarro de agua fría. Es hora de ver que tiene escondido Menéndez ahí abajo. ¿Listo, Harper? De una, papi. Mantenga el impulso. No se quede colgado. Vamos a ir para abajo. Vamos. Vamos. A perro. La superficie rugosa. Apriete fuerte con los nanoguantes. De momento vamos bien. A perro. Como nos tiramos. Tíre, tírese. Ay, marica. Se dio contra el ramar, man. Ok. De acuerdo. Es su turno. Fuimos para abajo. Listo. Una vez más. Vamos. Tírese, tírese. Ay, marica. Se me hace durísimo allá, güey. Ay, qué pasó aquí. Claro. Se mató, güey. No vale. No me balanceé. Tíre, tíre. Uy. Uy, puh, 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 puh. Listo, listo. Listo, comando. Llegamos. Uy, güey, puh, puh. Ah, lo que faltaba, perro. ¿Y cómo corto, güey, puh, 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 listo? ¿Están bien? Todos bien. Gracias a usted. Está despejado. Básicamente el personal mínimo. Será un paseo. No sea idiota. Nunca subestime a Raúl Menéndez. Van agarrar a pelear ahora este parro de aloca y, puh, puh. ¿Qué quiere decir? Córcis die. Es día del corazón en latín o algo así. Suena como algo noble. Eso es lo que Menéndez quiere que sus seguidores piensen. Créame. No lo es. Crosby, su turno. Listo. Corre, 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 corre. Ahora paso. Muy bien. Adelante. Ahora peluca. Uy, tómelo, papi. Uh, uh. Uf, huevucha. Para arriba, vamos para arriba. Vamos para arriba. Mucha hueva, hombre. ¿Qué pasó? No era, no era, no era, no era para allá. Tan huevones. No era para allá, pues. Ah, claro. Uy, marica. A la derecha. Derecha, la derecha, derecha, derecha. Toda derecha, toda derecha. Allí, el agujero de la montaña. Abriendo paracaídas. Venga, hombre. Ese, 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 marica, ese, no. Me di contra el mundo. Hueva. Salo de la montaña. Abriendo paracaídas. Abriendo paracaídas. Listo, listo. ¿Están bien? Señor. Yo sí. Salazar, Crosby, ¿van por el lado izquierdo? Cubierto, cuando quieras. Ahí, mírenlo. Ahí, mis amigos. Aquí, Harper. Responda. El enemigo se dispone a abandonar la zona. ¿Qué hacemos? Necesitamos datos sobre su capacidad. Tienen permiso para atacar. Listo, comando. Ahí está, con horrea. Se volvió. Se volvió. Sexson, ¿lo está viendo? Sí. Avanzaremos en cuanto lo elimine. Una granada PM freirá sus sistemas de ocultación. Granada PM. Listo, 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 papi, listo. ¡Viene el ascensor! ¡Vamos, vamos, subiendo! ¡Vamos, subiendo, vamos, subiendo! ¡Uy, quieto! ¿Dónde está? ¡Vamos, subiendo! ¡No, subiendo! ¡No, subiendo! ¡No, subiendo, subiendo! ¡No, subiendo, subiendo! ¡Están subiendo a sus cadenas! ¡De cargo! ¡Vamos, subiendo! ay wepucha ay wepucha de donde, de donde, de donde pero donde listo recargando la rata esta bien ay mire mire quieto pero que paso ahi porque la gente no me cubre la espalda hermano avancemos avancemos uy wepucha ahi abajo 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 a piso 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 perro a piso piso me mataron hermano caliente ese parche ahi muy bien sigamos agachese agache de loca va escondido va escondido presione no los deje respirar ahi esta detras del granada granada otra granada que paso avancemos 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 mire el armamento del pájaro que esta en tierra avancemos no los veo Ya lo vi Te cargo Voy para arriba por ellos Tranquilo Voy por ellos Voy por ellos Tranquilo Tranquilo Skop Voy a atacar Vamos, nos hemos hecho huir Está violentísimo allá Listo, limpio, limpio Otro, otro, ¿dónde, dónde? ¿Dónde, dónde? ¿Dónde, dónde? Al piso, al piso, espérese Huepucha Uy, que bajaron solo Huepucha Al otro lado Al otro lado está Al otro lado está Y eso que fue? Uy, marica, eso que fue, perro Uy, que chinga de arma, parce Que chinga de arma Que chinga de arma Uy, mira el otro Si Si Las putas torretas No nos dejan movernos Perdimos un ataque Los PM las freirán Uy, 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 quieto Sin munición Y como le doy con un PM loca Como le doy con un PM loca Como le doy con un PM Que chinga de arma Vamos por ellos Espera, voy por un arma Espera, voy por un arma, hermano Eso aquí no hay nada Estoy sin munición Ay, no hay ni armas Ni un culo, hueva Eh Esto si, puta No te necesito decir Que me están disparando Con saliva o que? Fue para arriba entonces Ay, pucha Ay, 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 ay Ay, 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 ay No, marica Seate, colega Torreta, fuera Puta, pero con que disparo, hermano Muchachos, con que disparo, viejo Quitame un armito Un armito Ah, mira, aquí hay una No, pero no me hagan Ah, sí, sí, listo Estamos por ellos Ahora sí Vamos por los bandidos Pues Ya los tengo Ya los tengo Listo Uy, 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 uy ¿De dónde? Listo Vamos recargando Avance Harper Avance, avance, avance Avance, avance Se está pegando ahí Ahí no avanza Uy, por aquí otra arma Esta, esta, esta buena Yo no tengo nada ahí Uy, mucho, pero Harper Perro y puesta, ¿por qué? ¿Cómo me vas a hacer? No, hombre Por este, de serio, viejo Está mucho cacorro, hombre Así se hace, colega No, colega, ni qué hombre Torreta, fuera Uy, ahí está ¿Cómo me vas a matar así? ¿Cómo me vas a matar así, parcer? no harper, uy eso que es una mina, menos mal, uy no me ofendiste, me dejaste vamos para arriba, vamos para arriba avance, avance, avance vamos a jadar, pero una loca parso vamos a jadar uy allá están los dos listo, avance, avance muchachos aquí tiene que haber algo más bajo tierra crack, aquí sexo, instalaciones de superficie neutralizadas vamos a investigar la estructura secundaria volémosla, apártense que va a ser, que va a ser uy marica uy me pegaron este muchalo me la disparó a mí mi propio amigo mucha locancia aquí tiene que haber algo más bajo tierra crack, aquí sexo instalaciones de superficie neutralizadas vamos a investigar la estructura secundaria volémosla, apártense avancemos, avancemos cuidado las riadas pueden haber debilitado la estructura esta huevona ¿qué es? ¿qué labre? ¿la abro yo o la urse? ¿qué labre? joder fíjense en esto lo de arriba solo era una fachada las paredes son muy gruesas perderemos las comunicaciones avisen a Briggs vamos a entrar Kraken, aquí Harper instalaciones científicas confirmadas bajo el templo solicito una unidad de limpieza y contención de inmediato recuerde que dentro de las instalaciones perderemos la comunicación de acuerdo equipo terrestre listo para inserción inmediata le confirmaré el tiempo Salazar, ábrala espérese papi, espérese vamos a cambiar por esta ajá parece desierta bien perros quítese de ahí marica quítese de ahí marica quítese de ahí crossby coste el payaso marica porque no sé pero quítese la cabeza de ahí loca arriba arriba vamos sigan adelante está claro que no nos quieren me pregunto que relaje, relaje, relaje relaje que aquí los veo uy uy me he pegado me he pegado esa loca ya esa loca ya me estaba lineando quieto lo tengo lo tengo allá listo avanzamos avanzamos perro avanzamos avanzamos perro listo munición escasa cambio de munición cambio de arma cambio de arma uy uy que fue quedé en toda la puerta ahí huevo enemigo y rata 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 inmunda espere me llevo otra munición otra esta me llevo esta alzamos perro avanzamos perro esplomo para que les espera que bajen para que le van a esperar que bajen a crossby casi lo pelo es que parece como el mismo uniforme tipo putón infiltrado vamos para abajo pues que lo que hay allá recargo hacemos que hacemos que esa pierna es avancemos muchachos avancemos voy a la izquierda para la derecha bueno reas hombre avance avance donde vamos a avanzar tamarica no hay que estalar las torretas marica se va a montar pero quita ya de loca arpresiona si sirve por un raderendo culo al parido ni para puta mierda sirves ha sido el compañero más malo que yo pueda haber tenido todavía en una campaña de carlos buty harper que cosa tan perversa malo es malo puta mirelo mirelo harper mirelo al otro lado y no me cubre de las espaldas que perro mucha loca parce mira esa mierda los deja pasar bien 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 los deja no estos manes no sirven paun culo huevo tecnología de fabricación 3D componentes ventajas armas cortas menéndez se está preparando para una guerra buts mencionó la cantidad de pasta que menéndez había acumulado la ha invertido en tecnología bélica vamos para adentro ahora nada huevo nada pues que hay que hay que hay no quiten a ver no me hagan daño muy bien salga que no sonos maricas este laboratorio está relacionado con un terrorista hable o lo pasará mal me llamo eric brygna soy magnetometrista si y que quiere cordis die de usted amigo me trajeron para procesar el celerium un nuevo elemento de las tierras raras que hará que todos los microchips actuales queden obsoletos aquí aquí vienen saquenme de aquí con vida les contaré todo agáchese joder agáchese uy marica nos botaron epas de gajito mira esos manes que los de cobertura Uy, uy, uy. Dale, dale. Esto es de actividad. Tranquilos, tranquilos que ya los tengo aquí alineados. Tranquilos que ya los tengo aquí alineados. Ahí hay uno, ahí hay uno detrás. Ahí hay otro. Es que son bastantes de putas. Son hartos, son hartos. ¿Dónde está? Ah, y aquí al otro lado, listo. Voy, 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 voy. Ahora mierda pues. Sí, sí. Sí, sí. Sí, güey, porque creo que nos va a traicionar. Sería como pelarlo una vez, ¿o no? Esa cosita era... Entrelazamiento cuántico. Este dispositivo tiene más potencia de procesamiento que toda su infraestructura militar. En el laboratorio se rumoreaba que Menéndez planea usarlo para lanzar un ciberataque a gran escala. Oí comentarios sobre algo llamado karma. Puede ser el nombre de un ciberarma. Si Menéndez utiliza un gusano de celerium para iniciar un ataque, nadie podrá hacer nada para detenerlo. Yo no pude. Ay, marica, que no... Ah, pues cinco de putas. Lo apelaron al mago, paro. Lo apelaron al mago. Lo apelaron al mago. Qué putas desapareció de marica. Mieras de hueputa. Acabamos su sufrimiento. Tranquilos, tranquilos, muchachos. Avancemos, avancemos. Está recargando. Llegamos. Vamos para arriba. Vamos para arriba, vamos para arriba. ¡Vamos! Avanzamos, avancemos, avanzamos. ¡Vamos para arriba! Lo que viene es bala, bala Uy, estoy tocado, estoy tocado Estos manes no sirven con culo Uy, ¿qué pasó ahí? ¿Es Briggs? ¡Alto el fuego! ¡Es el equipo de extracción! Listo Pero salga Vamos por él, vamos por él ¿Qué muchachos? ¿Por qué no se mueve? Supongo que podemos considerarla misión cumplida Almirante Briggs es un placer Igualmente sección No sé qué planea Menéndez Pero el celerio es la clave Vaya, por fin tenemos algo contra este capullo Solo es un hombre, solo es un hombre almirante Él quiere que pensemos que es algo más Pero solo es un viejo penoso No sé, me da mala espina Me da mala espina ese vago No sé si no se mueve No sé, me da mala espina No sé, me da mala espina No sé, me da mala espina No sé, me da believe yo Cosa es la clave